¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy voy a estar jugando Hungry Pig, el cual va a ser este juego Donde estaremos en el mundo de Peppa Pig ¡Ay qué bonito! Pero donde son más vagos Así que, pues bueno, el juego trata de buscar a personajes de Peppa Pig Y quitarles su comida Porque van a estar comiendo algo Así que, pues bueno Y pues estamos yendo por la tía araña La cual está por aquí Aquí está A ver, vamos a ver qué come Aquí Ah, es cierto En la parte de arriba de Yo creo que el grupo de final iba a aparecer Así que, pues bueno Pues vamos a intentar Ok, ahí está, ahí está Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo No, me mató Miren mi cadáver Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ahí está, ahí está Ok Ya aparecieron los demás Significa que ya estamos a salvo Ok, pero No hay algo de puntos Por atacar al jefe final Ok, no hay paso Aquí tampoco hay paso Esto es como un abuelito Así que, pues No hay que confiar No sé qué Ahora sí Hace rato yo iba a ver Qué estaba comiendo La tía araña Pero Pero pues no vi Porque No apareció el jefe Ahora sí Vamos a ver Sin quitarle la comida Ok Es como Una especie de Papas No sé qué es esto La verdad Bueno Comen como carne Porque No sé Porque deben de ser Cerditos Que comen carne No, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la tía araña A la cual no queremos Encontrarnos Porque Porque tenemos su comida Ok Rápido Sí, sí Aquí no me van a encontrar Oh No me agarró No me agarró Ahí viene el lino No Ya me agarró Sí me agarró Y gasté Veinticinco Pesitos Pero bueno Ok Vamos a buscar Más personajes Ok Allá hay uno Llamado Elefante Y pues Vamos por él Hola elefante ¿Cómo estás? ¿Te importa si te rompo Tu comida? Sí, gracias Es que tengo hambre Y ahora vamos Por cebra Ok Aquí no hay paso Aquí tampoco hay paso Oye, se hizo de noche Y no tengo linterna Ok 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 Sí, sí Sí, pasó por aquí Ok Vamos por Pony Vamos por el queridísimo Pony Pero están detrás de nosotros Así que va a ser algo difícil Ahí está el pony Ahí está el pony No, le quitaron Su platita El pony Y yo no se lo quité Ok ¿Siguen atrás de mí o no? ¿Siguen atrás de mí o no? ¿Qué creo? Creo que no Imagínense que me salga por enfrente Ok La tía cerdo Y ahora vamos por la araña No No, ya se me enojó el Alex Ok Como de que siento que están Justo detrás de mí Sí Están justo detrás de mí Y pues a correr Ok Mejor vemos así Porque Si no lo veo Luego no hay paso Por donde vamos Y están justo detrás de mí Así que A correr saltando Ok Por aquí Por aquí Por aquí No 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 Ok Vamos a dejarlas por aquí Espera No No Me cambiaron el paso No ¿Qué me pasó? No Ya me mataron Dos mil años más tarde Siento que cada vez Está más cerca de mí El lobo feroz Y sí Está bueno Correcto No No Pero corre mucho Pero corre mucho ¿Qué es eso? No Así que me voy a poder escapar Si quiera Corre 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 No mires atrás Corre No mires atrás Corre No mires atrás No me va a matar Démosle vueltos aquí Uy Ya me mataron Toda la pandilla Ok Comenzó la infección Comenzó la infección Ok Pues a buscar a una pepa Ok Vamos a Conseguir la pistola Para defendernos Tres ricos doritos Después ¿Cuánto cuesta el bailador? No sé Pero te recomiendo Que te alejes ahí Porque Ahí está la piggy La piggy infectadora No Te infectaron No me infectes Por favor Mejor ni te digo Donde estoy No Pero ahí viene la piggy Ahí viene la piggy No Con esos pasos de piggy ¿Cómo no me voy a infectar? No Me infecté Pero la suerte Es que Se acabó El tiempo Y se me buggeó Al trabarme Así que pues Vamos a reiniciarnos ¿Qué? No me deja Ah Ya 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 dejé de saltar Pero ahora el problema Es que Ah no Ya no Dos mil años Más tarde Ah mira Aquí teníamos Al hermanito Vamos por Elefante Y luego Vamos Por Ok Dino ya se lo robaron Ese iba a ser Mi siguiente objetivo Yo lo hice ¿Qué hiciste? Grinch polar Aquí está Aquí está Ok ¿Qué te parece Si ahorita Hacemos unas carreras Cuando Cuando nos maten ¿Ok? Polar Espera Ya me mataron 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 Todos Ok Ok ¿Dónde estás? Aquí estás Aquí estás Tres ricos doritos Después Bueno Ya estoy aquí Con Glinch polar Y Escucha las instrucciones ¿Ok? Lo que vamos a hacer Es ir por un personaje De los que están aquí Y Y quien lo encuentre Primero Pues Si Gana Y obviamente Le va a robar El platito Ok Mira Tenemos a Dino A mamacerdo A Puni Y le robé El plata A Peppa No ¿Qué acabo de hacer? Bueno Creo que me voy a tener Que reiniciar Para Ok Peppa Está muy enojada ¿Dónde estás? Espera Espera que me maten Ya me mataron Ok Tú ve Tú ve corriendo Tú ve corriendo Tú ve corriendo Ve por Ve a donde dice Pony Pony Una Una Dos Tres Vamos Glitch polar Mira 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 Aquí atrás De ti Está hacia allá Hacia allá Hacia allá Pony Pony Una Dos Tres Comienza la carrera Ok Intentamos Llegar antes Que glitch polar Ok Ok No 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 le quiten la comida Pero bueno Ya Acepto mi derrota Ahora El siguiente personaje Va a ser lobo Está por allá Ok Aquí está lobo Lo que no sabía Es lo que Que yo sabía Dónde estaba Así que Pues bueno Vamos a prender La luz A lobo Hola lobo ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Me prestas tu comida? Gracias No Al lobito 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 Ok En un minuto Con veintiún segundos Con dieciocho Diecisiete Dieciséis Bueno Me entiendes ¿Verdad? Saldrá El jefe final Y te van a dar una Bueno El jefe Te van a dar una pistola Que tendrás que usar Para Ay no Ahí viene el lobo Detrás de mí No 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 Me mató Aquí voy a hacer Un corte de video Ok Pero en cuanto Aparezca el jefe Final A ver Que me alcanza La niña Compraremos Compraremos Un portal Un portal Y para que sirve Sirve el portal No sé No sé ¿Dónde me llevó? Oh Me llevó En medio En medio De la nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ve Este es el musculoso Que anda hoy No Viene otra Ahí está Ahí está Nacasa Disparenle 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 No Esas cosas que lanza, las tienes que saltar, ¿eh? ¡No! Esas cosas lanza, las tienes que saltar, porque no te caiga. ¡No! ¡Ahí viene! ¡No! ¿Ya se fue? Ok, sí, sí, ya se acabó. Y bueno, eso es todo en el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor suscríbanse, denle like, y denle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos, así que bueno, me despido. Cuídense del coronavirus Pero bueno Te despides, ¿verdad? Bye Bye